Aprende este corrido muy fácil en solamente tres acordes. El corrido está en el tono de Do mayor, vamos a utilizar el acorde de Do mayor, Sol mayor y Fa mayor. Utilizamos un ración que sería así. Damos bajeo primario, do ración para abajo, bajeo secundario, un ración para abajo. Este corrido se llama El Águila Blanca y sonaría así. Judiciales a la vista, traven todos y relajados, si preguntan yo contesto, ustedes son mis empleados. Si hayan algunos y asusten, estamos apalabrados.